No cabe duda que la universidad es la institución educativa de máximo nivel de estudio donde se comienza a definir qué será de nuestras vidas. Y cabe destacar que estudiar una universidad pública siempre nos permitirá acceder a una serie de ventajas, una de ellas es sus muy bajos costos, y esto no quiere decir que la educación sea mala, sino todo lo contrario. Así que para ayudarte un poco en tu investigación para elegir tu próxima casa de estudios y basándonos en el QS World University Ranking para Latinoamérica en su edición 2022, hoy en Dato Curioso te mostraremos las 7 mejores universidades públicas para Argentina durante este 2022. Antes de comenzar a ver el video, coméntanos aquí abajito para ti qué es mejor, ¿estudiar en una universidad pública o privada? Y por cierto, si aún no sabes qué carrera universitaria estudiar, en la descripción del video te dejaré nuestra página web para que vayas a hacer el test vocacional y veas qué carrera universitaria sería la ideal para ti. Sin más que decir, comencemos. 7. Universidad Tecnológica Nacional La Universidad Tecnológica Nacional se considera una de las mejores escuelas de ingeniería del país. El ofrecimiento académico de la UTN es extenso por las 30 facultades que posee, para proporcionar más de 65 carreras de grado y 81 posgrados. Y déjame decirte que tiene matriculados a poco más de 75 mil estudiantes, con lo cual la convierte en una de las tres universidades con mayor número de alumnos de todo el país. La universidad cuenta con 29 sucursales semi-independientes de varios tamaños, ubicadas en todo el país. Como puedes ver en esta gráfica, en los últimos años ha logrado conservar su puesto a pesar de que venía descendiendo lugares en este ranking. El costo de la Universidad Tecnológica Nacional se estima por medio de cuotas y varía por cada programa. Los aranceles en promedio parten desde los 1,700 pesos argentinos hasta los 4,390 pesos argentinos por cuotas. Y la cantidad de cuotas depende de la duración de cada programa. 6. Universidad Nacional del Litoral La Universidad Nacional del Litoral es una institución con sede en Santa Fe Argentina, que se estableció en 1919 como resultado del Movimiento de Reforma Universitaria de 1918 en Argentina, que abogó por la creación de instituciones democráticas y autónomas para brindar educación abierta, pública y gratuita. Con más de 40.000 estudiantes de grado, más de 3.000 de posgrado y casi 4.000 docentes, la UNL es una institución clave en la región y el país, no solo por su actividad de enseñanza y formación profesional, sino por construir uno de los centros de investigación científica y de desarrollo tecnológico fundamentales del país. La universidad se compone de 10 facultades, 3 centros universitarios, 1 instituto superior, 1 escuela universitaria, 3 de nivel medio y una de nivel inicial y primario. En las unidades académicas se dictan carreras que pertenecen a diferentes áreas del saber científico, humanístico, técnico y cultural. ¿Qué tal? 5. Universidad Nacional de Cuyo La Universidad de Cuyo está ubicada en la provincia de Mendoza, Argentina. Fue fundada en 1939 y es una de las 53 universidades públicas más grandes de Argentina. Tiene un presupuesto propio que le viene dado desde el Ministerio de la Educación de la Nación y, por lo tanto, sus alumnos no deben pagar ni un peso de arancel o matrícula para estudiar en ella. Está compuesta por 12 facultades y tres institutos especializados, ofreciendo una amplia oferta de estudios de grado y posgrado. Actualmente es el centro de educación superior más grande del oeste argentino. También cuenta con el Instituto Tecnológico Universitario, que ofrece educación técnica a siete ciudades de la provincia de Mendoza, y con el Instituto Universitario de Seguridad Pública, que forma y capacita el recurso humano de la Policía de Mendoza y del Servicio Penitenciario Provincial. 4. Universidad Nacional del Rosario La estructura de esta universidad pública consta de 12 colegios, tres escolas secundarias y una academia interdisciplinaria. Cuenta con una superficie edificable de 68 mil metros cuadrados, donde se brinda la siguiente oferta académica. 124 carreras de posgrado, 63 carreras universitarias, 15 carreras técnicas, 15 carreras de nivel medio, 16 carreras de articulación con el sistema de educación superior no universitaria y 32 postítulos. En los últimos años se sumó a esta oferta académica un campus en línea, brindando cursos a distancia utilizando el soporte web como medio de enseñanza. Lo más impresionante es que la facultad con mayor número de matrícula es sin duda ciencias médicas, con más de 17 mil 457 estudiantes inscritos. La segunda facultad con mayor cantidad de alumnos es Ciencias Económicas, con 12 mil 654, y de ahí le siguen Humanidades, Derecho, Psicología, Ciencias Exactas y Arquitectura. También debes de saber que del total de estudiantes, el 14.3% son alumnos de 33 países diferentes de todo el mundo. 3. Universidad Nacional de Córdoba Con poco más de 400 años de historia, la Universidad Nacional de Córdoba es la más antigua del país y una de las primeras de toda América Latina. Es una universidad líder en docencia e investigación ubicada en Córdoba, una de las ciudades más importantes y de mayor crecimiento en toda Argentina. Actualmente, la universidad cuenta con más de 114 mil estudiantes matriculados y la universidad les ofrece 90 títulos de pregrado y 160 de posgrado en 12 facultades y 98 institutos de investigación. La UNEC entiende la internacionalización de la educación superior como un principio fundamental para el fortalecimiento institucional y una estrategia para mejorar la calidad académica, por lo que fomenta la movilidad de estudiantes y personal y la participación y financiación de proyectos internacionales. 2. Universidad Nacional de La Plata La Universidad Nacional de La Plata logró posicionarse en el segundo lugar de las mejores universidades públicas de Argentina, debido a que es una de las tres más grandes instituciones y con más alumnos del país, pues cuenta con más de 120 mil estudiantes inscritos y tiene a su cargo 17 facultades con 138 carreras y 168 carreras de posgrado, entre las cuales puedes elegir estudiar odontología, arquitectura, geofísica, ingenierías, entre otras. Por otro lado, los estudiantes de esta universidad pueden gozar de excelentes becas, tales como becas de ayuda económica, becas para estudiantes con alguna discapacidad, becas de bicicleta universitaria, becas de comedor y becas de transporte. Lo mejor es que al obtener la beca de transporte hace referencia al ecobus, que es el primer transporte 100% ecológico de la ciudad, ya que funciona completamente con baterías de litio, desarrolladas en los laboratorios de la Universidad Nacional de La Plata. Por lo que este novedoso servicio de transporte sustentable hace un recorrido por todas las facultades sin afectar el medio ambiente. 1. Universidad de Buenos Aires La UVA es la mayor universidad de Argentina y está considerada como uno de los centros de estudios más prestigiosos de América y del mundo. El QS World University Ranking en su edición 2022 la ubica como la mejor universidad de Iberoamérica, con base en su calidad de enseñanza, su nivel de investigación y su internacionalización. Como dato curioso, cerca del 30% de la investigación científica del país se realiza en los 64 institutos de investigación de esta universidad y 4 de los 5 ganadores argentinos de premio Nobel han sido estudiantes y o profesores de esta universidad. Actualmente la universidad cuenta con más de 117 mil estudiantes que les ofrecen una oferta educativa de 85 carreras de grado y 116 títulos derivados de aquellas que constituyen un tercer nivel en la enseñanza, además de varias carreras de posgrado que son de cuarto nivel, especializaciones y maestrías, de quinto nivel doctorados y de sexto nivel postdoctorados. ¡Y aquí lo tienes! ¿Qué opinas de este ranking? ¿Estás de acuerdo con las posiciones y las universidades que salen aquí? Coméntanos aquí abajito, ya sabes que nos encantaría leerte. En el primer comentario te dejo más videos como este para Argentina por si gustas ir a verlos. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.